Así te quería ver, realizando tus sueños que Tú pensabas y realizabas y ya ves Recordando algunos ayeres en que las nubes ya no te elevaban Soñando triunfos y un solitario soñador Los sueños no cuestan nada y nutren tu alma Tened en cuenta que el mundo en que estás es real Siembra hoy que mañana comerás alegría a soñar Así te quería ver, realizando tus sueños que Tú pensabas y realizabas y ya ves La cara sucia que viste antier, desanguiado sin afeitar País de sueños, México ludo, soy tu varón Las ideas con el tiempo cambian y los sueños anhelados pasan A ser reflejo del inmaduro pescador Los sueños no cuestan nada y nutren tu alma Tened en cuenta que el mundo en que estás es real Siembra hoy que mañana comerás alegría a soñar Tened en cuenta que el mundo en que estás es real Siembra hoy que mañana comerás alegría a soñar Tened en cuenta que el mundo en que estás es real Tened en cuenta que el mundo en que estás es real Gracias.